Así es, a quien también queremos mucho es a mi Adis Tuñón. Fíjense, Adis acompañó al gran Julio Preciado durante un momento muy íntimo. ¡Ándale! Ahí, Adis, donde andabas. Julio Preciado, buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en una situación que para mí ya es parte de mi rutina de vida, de mi forma de vida en los últimos años, dos meses que tengo. Cuando estoy desconectado con este problema renal, estoy desconectado a la máquina, que es lo que me permite limpiar mi sangre, me permite seguir activo. Y son todas otras horas de mi vida que tengo que dedicar dos veces por semana, por lo menos, para poder estar limpio de mi sangre y poder estar activo. Y ahorita estamos presenciando, voy a ser discreta hasta aquí nada más, una sesión de hemodiálisis, una situación que enfrenta mucha gente ahorita, que es una realidad para familiares de muchas personas, pero que creo que Julio Preciado ahorita es una inspiración. ¿Por qué has aprendido a ver la vida con filosofía? Mira, creo que sí. Lo más importante es que debes de perderle miedo a tener enfermedad renal. Hay mucha gente que ahorita está a tiempo de poder salvarse, inclusive sin necesitar de una máquina de hemodiálisis, con medicamento, con buenas dietas. Hay muchísimas personas, nefrólogos muy buenos en todo México, que saben cómo controlar un problema renal. Desgraciadamente, el mío, yo lo detecté muy tarde. Yo lo detecté muy tarde. Aún así, mi función de riñones es de un 25% aproximadamente, en ambos riñones. No han decrecido, están de un buen tamaño. Por lo tanto, ellos creen que con mi trasplante en el mes de enero voy a quedar así. Muchas gracias a ustedes. Por favor, vayan con sus doctores, prevéanse, háganse estudios, porque no dejen todo al azar. En México, según la cifra oficial que hay, 8 de cada 10 personas, tenemos en puerta un problema renal. 8 de cada 10 y no nos damos cuenta. Así que vayan con su médico, háganse sus estudios, no les cuesta nada, no les cuesta nada perder una hora de su tiempo haciendo sin estudio para vivir no sé cuántos años de vida. Ojo, muy importante, cuídense su alimentación sobre todo. La alimentación. Gracias, mi Addis. Es una profesional, Addis. Es una profesional, una gran periodista. Y ¿sabes qué? Mira lo que nos decía, por ejemplo, ayer la Teen Lover, tiene toda la razón, la alimentación es básico. Por supuesto. Quitar cosas que te inflaman, que te enferman, tanto azúcar, tanta sal, tantas harinas, lácteos, solamente, pero obviamente ir con alguien especializado para que sepas exactamente qué hacer y no morir tampoco de hambre, porque no es necesario. Y Mona siempre, desde que la conozco, desde que yo he empezado a estar con ella, siempre lo ha dicho. Y a lo largo de todo este camino, ayer platicaba con una amiga que no solamente se ve muy bien por fuera, sino ya duerme mejor, ya va mejor al baño. O sea, cosas tan básicas que la alimentación realmente es lo primordial en esta vida. lo he estado atendiendo. Ojalá yo también tengo que tomar un poco más de conciencia porque tengo que duerme más. Hay teorías que incluso el cáncer se puede curar con una buena alimentación. Exacto. Claro, prevenir, sí. Y también curar, curar y prevenir y muchas cosas. Oye, mi querido gordo, Julio, preciado, te queremos, amigo. Gracias a Dios, lo estás platicando, gracias a Dios, tiene las posibilidades, pero el problema es, son los dos riñones, no uno, los dos riñones los tiene afectados. Mucha suerte, amigo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.